La verdad es que nosotros estamos trabajando muy bien, o sea, nuestra gran preocupación era sobre todo el armado de exposición, que ya hasta el momento tenemos un 90% confirmado de los stands, y en lo que es espectáculo, bueno, las expectativas, sobre todo con el espectáculo de Abel Pinto, se están cumpliendo ampliamente. Bueno, me decía la exposición porque lamentablemente es un rubro difícil más con la situación económica que se vive, ¿no? Sí, además, no te olvides que nosotros hemos asumido recién en agosto, y bueno, por una cuestión de organización también la demora fue un poco nuestra, y no pudimos llegar a un equilibrio justo para una venta de exposición, pero a pesar de haber salido a fines de diciembre, la venta ha sido buena. Bueno, ¿qué hay de los respaldos gubernamentales, de sponsor, que han conseguido? Bueno, nosotros en este momento confirmado tenemos el aval del Ministerio de Agricultura, que ayer estuvimos en Córdoba y ya está asignado, Lotería de Córdoba, también con una sponsorización, EPEC, y me están faltando, bueno, las dos distribuidoras de bebidas, que son los sponsors más grandes, ¿no?, que tenemos nosotros. Y Bancor, por supuesto, que es quien nos ha dado un gran espaldarazo, también nos ha permitido la venta de entradas en cuotas, o sea, que de todos lados hemos recibido distintos apoyos, pero así, avales económicos, que son justamente los que vienen de Lotería, de Bancor y del Ministerio de Agricultura. Ya han confirmado la presencia del gobernador, sé que había algún rumor allí que no solamente el gobernador, sino prácticamente todo el gabinete de Córdoba va a estar presente en la fiesta. Sí, para el día domingo el gobernador ya lo tiene en su agenda, nosotros de cualquier manera el día martes también estamos teniendo una reunión con la vicegobernadora, con la contadora Alicia Preño, como para ultimar detalles. Y se estaría hablando muy en firme de que se visite lo que es las jornadas del día viernes, que va a ser el foro empresarial y una presentación de distintos equipos económicos, tanto del diputado Maza como estaría presente también Juan Eschiaretti y su grupo económico. Bueno, las jornadas triguera han despertado también una gran inquietud, ha trabajado mucho la gente de la sociedad rural, ¿no? En verdad hemos trabajado todos en conjuntos, ellos están haciendo un muy buen trabajo, esta mañana también recorriendo las casas cerealeras de Leones hemos encontrado buena recepción a participar, creo que han logrado de que tenga distintos matices, ¿no? Todo lo que va a ser jornada, no solamente la jornada del día jueves y la jornada nacional del día sábado que ya es un clásico, sino que también ha despertado gran interés esto de el día viernes hacer un foro empresarial y contar el día domingo con la presencia de los cónsules de Paraguay, Chile, Uruguay y Perú, que ya están confirmados, que posiblemente participen de distintos datos, entre ellos también la misa de bendición de mieses. Bueno, y por supuesto que la belleza siempre despierta una inquietud muy particular, ¿cuántas candidatas hay confirmadas? Nosotros hemos cruzado las invitaciones que se hace habitualmente, estaríamos como siempre en un número de entre 15 y 17 participantes. Bueno, chicas muy lindas que vienen de todo el país, ¿no? La verdad que hemos estado viendo algunas fotos, el domingo participamos también de la fiesta departamental en Marcos Juárez, donde la candidata electa es muy bonita, así que bueno, por supuesto, dentro del cuadro de la fiesta siempre la belleza le da un colorido distinto. Bueno, y a ver, Pinto se está desatando en el país realmente unos espectáculos maravillosos con una multitud a donde va, o sea que la expectativa es muy grande, la gente de la región lo puede tener aparte por un precio muy accesible, que muchas veces no se consigue una entrada tan económica como la que va a tener aquí en León, así que es una oportunidad para ver hoy al más taquillero de todos, ¿no? Exacto. Bueno, nosotros tenemos que evaluar también que en los lugares donde se está presentando Abel Pinto son todos lugares turísticos, entonces por ahí la afluencia de público cuatriplica a lo que nosotros estamos esperando, pero de cualquier manera creemos tener esa noche entre 5.000 o 6.000 personas y es un espectáculo que por el costo de las entradas creo que Leones y la gente de la región no se lo puede perder. Bueno, habrá que como todos los años empezar a mirar al cielo, pedirle a María Auxiliadora que nos ayude en eso, ¿no? Sí, en eso quería hacer una invitación especial también porque el día domingo 8 vamos a hacer la misa de campaña sobre el escenario, se está ornamentando todo para una buena celebración, después de la misa se va a salir en procesión hacia el templete y finalizada la procesión se comienza con la peña folclórica, todo en honor a María Auxiliadora.